Déjame preguntarte Después te puedes ir ¿Qué piensas de lo nuestro? Si ya le pones fin Déjame preguntarte Tan solo una vez más No puedo ser tu amigo Después de tanto amar Yo buscaré Tu nombre en el adiós Y en cada atardecer Cuando se apague el sol Y en cada amanecer Al despertar sin mí Yo sé que llorará Yo sé que llorará Déjame preguntarte Si un día quieres volver Mi puerta estará abierta Y mis brazos también La, 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 la La, 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 la En cada atardecer Al despertar sin mí, yo sé que llorarás Yo sé que llorarás